Subete al rin, oh oh, con bombillín Y para que de la siente herida todo el aburrimiento Que llegó el payaso bombillín para llenar tres de entretenimiento Dale una media vuelta, dale un brinquito Dale una media vuelta, dale un brinquito Yendo a la fiesta en la carabilla con bombillín todo es alegría Báilarlo pero sa location, bailarlo pero sa location Báilarlo pero sa location, bailarlo, ba mia Báilarlo pero sa location, bailarlo, bailarlo Con bombillín, sí, con bombillín, sí Con bombillín, sí, con bombillín, sí Para todos los amiguitos Dale una media vuelta, dale un brinquito Dale una media vuelta, dale un brinquito Se llena la fiesta del garabía, con bombillín todo es alegría Báilalo, grítalo, grítalo Súbete allí, oh oh, con bombillín 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 Oye amiguito, aquí está el payaso Bombillín, ya lo sabe, eso Fiscales Music, oye Lía, el body, oye Julio Para todos los amiguitos, DJ Johnny Fiscales Music, el payaso Bombillín amiguito